Hola, soy Itiel Arroyo y estoy súper emocionado al poder presentarte el libro Amar es para valientes. Quiero invitarte a que puedas navegar a través de las páginas de este libro y sumergirte en el amor de Dios que he revelado a través de cada uno de los capítulos. Muchos me habéis hecho la pregunta de qué trata el libro. Déjame decirte primero de qué no trata el libro. No es un libro acerca de noviazgo. No tiene nada que ver con eso. Yo sé que tengo muchos talleres acerca de noviazgo colgados en la red, en YouTube y en otras plataformas, pero este libro no es un libro acerca de noviazgo. Este libro es un libro acerca del amor verdadero. Escribí este libro porque puedo percibir que existe una crisis con este término, el término amor. Es como que la palabra amor ha sido tan manoseada que ha perdido su verdadera esencia. Uno ya no tiene muy claro de qué estamos hablando cuando se habla de amor. No sé si estamos hablando de sentimientos o de biología o de una pasión que sentimos por algo. Entonces, en medio de un mundo que está confundido acerca de lo que es el amor, este libro intenta a través de historias revelar lo que es el amor verdadero. Si tú lees cada capítulo de este libro encontrarás la historia de personajes bíblicos que intentaron amar a otros y muchas veces lo intentaron y fracasaron en el intento. Entonces es un libro bien realista acerca de lo que significa amar. Que amar es mucho más que simplemente tener sentimientos bonitos. Amar se deletrea sacrificio y amar muchas veces duele. Por eso cada capítulo termina apuntando a Jesús, el único que realmente nos demostró lo que es el amor verdadero, el único que encarnó el amor en este mundo. Y mi deseo es que cuando termines de leer este libro puedas llegar a entender la historia del Evangelio. La historia del amor más abrumador de todo el universo. Un amor que ha inspirado a los poetas, ha hecho componer canciones a los músicos, ha hecho aplaudir a los niños, confundirse a los científicos. Un amor que sigue inspirando a los teólogos. El amor de Jesús. Espero que cuando termines de leer este libro te sientas tan, tan, tan amado que ese amor te haga tener el poder para convertirte en un amante en medio de un mundo que no sabe amar. Que aprendas a amar a tus papás, a tus hermanos, a tu pareja e incluso a tus enemigos. Porque si hay algo que necesita este mundo son verdaderos amantes. Entonces os animo a leer este libro y por favor si lo haces envíame tus comentarios por las redes sociales, cuélgalo en Instagram, Twitter, Facebook. De cualquier manera por favor hazme llegar tus comentarios. Me gustaría saber si ha habido algún capítulo que te ha inspirado particularmente. Me gustaría saber qué has aprendido con este libro. Te mando un abrazo y espero que este libro te convierta en un amante.